Un tanto preocupado, Sixto Heras del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, señala que diariamente en el Cantón Azuayo se registran cuatro incendios forestales. El 99% es la causa de manos de hombre y eso, la mano de hombre ha hecho grandes pérdidas por el cambio de uso del suelo, por la expansión agrícola, por avanzar en la frontera, sobre todo con los bosques que son protegidos. A consecuencia de esto revela que en lo que va de este año, un alrededor de 100 hectáreas de bosques y vegetación se vieron afectadas. Recuerde usted que la biodiversidad, más el daño ambiental, afecta a todos los seres humanos y a todos los seres vivos y el daño mismo que produce, para lo que se refiere al oxígeno mismo, que es para nosotros lo más importante. Aunque la cifra no es superior si se compara con estadísticas de los cuatro últimos años. Si lamenta que pese a que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena privativa de libertad de tres a seis años a quien provoque un incendio forestal, y en caso de existir la pérdida de vidas humanas de 13 a 16 años, no hayan sanciones, peor denuncias. Hay comunidades que conocen quiénes lo han realizado, pero definitivamente porque son vecinos, porque tienen temor, no lo han hecho la denuncia. Es un verdadero problema el hecho de no tener, en este caso, las denuncias en firme y poder llegar, en este caso, a tomar las decisiones dentro de las autoridades competentes. Hace un llamado a la población en general. Por ejemplo, estos días de pandemia, muchos optan por salir a acampar. Lo mejor es apagar bien las fogatas. Caso contrario, podría provocar daños a la fauna y flora. Liliana Llanes, Unción Televisión.